... ...ha sido la actual gana Los Cegatos con botas. Quito y da la mierda de la calle ancha la llevo en las botas. ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Bien! ¿Cómo nos vamos a poner? ¡Bien! José Juan Luis Mogollón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Crecieron! Crecieron los carnavales, ya somos todos felices. De trebu en alta ca y buenas ramas salen de sus raíces. No queremos ser intrusos, ni tampoco presumidos. Cada pueblo y su concurso, que cada mozuelo quede insumido. No se cerró el corazón del gaditano, y se premió siempre a los buenos provincianos. Vamos a dar a la provincia un consejo de Provencio. Es que aquí venga, que tenga en cuenta, que está en la escuela del carnaval. ¡Bien! 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 Hoy quiero. Hoy quiero felicitarte, ya se cumplieron tus sueños. España va a venerarte, porque en buena parte tú eres el dueño. Todo humano se equivoca, pero haz de tener presente Que el pez muere por la boca y ahora a ti te toca ser presidente La libertad que siempre estuvo en tu discurso Defiéndela aunque saliera algún incluso Y por favor, no te aproveche de que seamos cegados Si en tu campaña dijiste a España que lo podrío iba a cambiar No te pongas la boca que es lo que hicieron todos los demás Los que cobran los sueldos dentro de poco van a caer Y entonces van a tener que conformarse con uno solo que ya está bien Un montón de sollo puede que acabe cuando funcione la ley de incompatibilidades Y el casero ya está pensando en que tiene que ir dejando Dos o tres trabajitos incompatibles que antes tenía Y también tendrá que decidirse por su parienta, por la quería Miau, 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 que malo perdido Miau, 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 que te pones ciego Miau, 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 te vio los tonteros Dámelo, tráemelo, que ahora lo tiro yo La visita del Papa mucha polémica levantó Por lo cara que costó Y por el tiempo que se llevaba en televisión Cuarta millones en guardaespaldas Que de dinero cobran los ángeles de la guarda Se llevaron nueveditas papeando los capillitas Por eso no me extraña que hubiera gente en el aeropuerto Con una pancanta que decía Te despedimos con todo tu tú Miau, 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 que malo perdido Miau, 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 que te pones ciego Miau, 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 que me los tonteros Dámelo, tráemelo, que ahora lo tiro yo Ni así Ni así Espuma seca Una Espuma seca Una Todos para uno Y una para dos 1 1 1 1 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 chicharrónicos de la matanzita, alquichón, con el volántico del impetólico, vaya corriente y copa la analítica. Y en el analista pude comprobar que yo estaba en estado, Jesús, qué barbaridad, que no protestara, me dio ergación, a ver si albortaba con el solcocón. Arré la orina, no voy más, porque se equivoca una darta. Y volví otra vez a mi médico, yes, y volví otra vez a mi médico, yes, cuando hablaba, yes, yo de nada me enteraba, oh, yes. En la meábica no tiene nábica, tan solo récicos de vino pícnico, del garrafo, con el carábico para el golondrínico y etapa tírica para los cálicos. Y la humildad, no pasa el público con la inyección y que hay supositor y todo es momentórico. Y desde entonces no quiero ni acordarme, y desde entonces no quiero ni acordarme, de Vargas Montes. Para ir a la farmacia, hasta la boca en Peñé, y la paga extraordinaria, enterita me gasté. ¡Qué dinero, qué dinero, qué dinero, qué dinero, peor es el remedio que la mujer me da! ¡Ay, no sé lo que me mandó, pero a mí como un tiro me cayó, qué dolor, qué dolor, tan malito me sentí, en la playa me vi. No había sitio en la residencia, nadie se lo puede creer, y quién sabe por qué San Suyo fui, llevado a San Rafael. Si este enfermo en cada coba, más biencita que en un Belén, allí nunca se ve una coba, y en el plardo no hay ni ave, crey. Siempre en la logra vaya, por Dios, hay más, recombro de la explosión, cuyos enfermos se van al cine, ¡ay, madre mía, qué descontrol! ¡Socorro! ¡Qué horror! ¡Me lleva este lador! En las camillas los verán, y ya no me puedo escapar, me rajaron y como a nascencia, me puso un gallego, los pies de la nariz. Y al corterme me dejaron dentro, al rombi y turi, estos médicos no van nunca con las dejas, habrá que darle un buen repaso, porque regoña de usted, la ven tratando muy bien, y son de pago. Esto tiene que cambiar, que ya está bien de aguantar, tanto recado. Y estos médicos no van, por los ojos fui al seguro, ¡oh, qué moral! ¡Por poquito pierdo el remedio! Yo ya no voy más, si ahora ven tantos gatos por el cementerio, no se extrañe usted, no hay ningún misterio, como estos cegados, que como remedio le llevamos flores. A don Rosendo, ya vamos a cortar, porque seguro, seguro, es el viejo cuento, que nunca se acaba. Y ya nos marchamos, despacito, no veo un duro, cuidadito, pero antes de irnos, prometemos, que el año que viene, ya veremos. Y ya nos marchamos, despacito, no veo un duro, cuidadito, que nadie se enfale, si yo empiezo, y le pongo el rabo. La situación de los cegados con bota, la Sirigota de Cádiz, vamos a despedir esta transmisión cuando son las 3 y 25 minutos de la madrugada, y aún quedan 7 agrupaciones por actuar en esta final del Gran Teatro Falla.